Por segunda ocasión en los últimos cuatro meses, las autoridades de Venezuela fijaron una lista de precios para productos alimenticios, de higiene y medicamentos en el marco del llamado Plan de Recuperación Económica, impulsado por el presidente Nicolás Maduro en su intento por lo que llama defender al pueblo. Nuevos precios acordados y pido al pueblo defenderlo, pido a los empresarios respetarlo y seguir, miren, nosotros hemos establecido un mecanismo para ir adecuando los precios que tengan y ser adecuados. Tras el anuncio, el legislador opositor integrante de la Comisión del Poder Popular, Johnny Rajal, dijo que por el contrario los controles traerán más hiperinflación y más empresas inoperativas porque no pueden vender a pérdida. Lamentablemente es un régimen que no quiere reconocer que el modelo económico que está implementando fracasó en Latinoamérica y fracasó en el mundo entero. Esto es un sistema que lo que le interesa es acabar con la producción nacional. Entre tanto en las calles de Caracas, ciudadanos consultados por la Voz de América aseguran que los precios acordados no solucionarán el problema de fondo y por el contrario traerán más desabastecimiento al país. Yo quiero decirle al gobierno que el día del inocente es el 28 de diciembre. Van adelantando el inocente porque ¿a dónde tú vas a conseguir productos regulados a ese precio? Otros culpan al empresariado local de la hiperinflación y están de acuerdo con la decisión. La medida del gobierno es positiva. Si tiene la voluntad, pedecámara y los comerciantes ladrones de hacerla cumplir. Las autoridades anunciaron castigos a quienes no cumplen la medida y también hicieron un llamado a denunciar a todos los comerciantes que aumenten los precios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.